El mundo River está contento, muy contento, estamos muy contentos. Vuelve Marcelo a Daniel. Asume el lunes 5, que es el desafío de volver a River y a lograr todo lo que lograste con nosotros, seguramente te va a poner muy feliz. Y nosotros está claro que necesitamos tu vuelta. Oh, casualidad, estás libre y nosotros hemos decidido cortar un proceso y buscar un técnico. Me dicen que Marcelo está solicitando un lateral por derecha, sí o sí. Yo sueño con Gonzalo Montiel, obvio que sueño con Gonzalo Montiel. Uno, dos volantes y uno extremo más. El hincha tiene que entender que es difícil, difícil, muy complicado que ganemos todo lo que ganamos en esos ocho años que han pasado desde la primera etapa de Marcelo. Siempre tiene que apoyar, siempre tiene que creer que hoy más que nunca hay con qué creer. Nos volvimos a cruzar Marcelo. La verdad que es una alegría enorme. Bienvenido a casa, muñeco. Te quiero un montón. Chau. Chau.